Buenas noches señoras y señores, ninguno de los sondeos que se publicaron en estas últimas semanas, en estos últimos días, fue capaz de acertar al menos con precisión los resultados que finalmente se dieron en las elecciones de ayer domingo, lo cual viene a demostrar que la demoscopia es una ciencia que está muy bien pero que no es exacta. Todos ellos es cierto que auguraban una tendencia al alza del voto hacia Ciudadanos, un crecimiento también del Partido Popular, una ligera bajada del Partido Socialista y un descalabro importante pero no tanto como ha sido en la realidad de Ciudadanos. Pero lo cierto y verdad es que los resultados de ayer arrojaron unos datos extraordinarios en cuanto a que no habían sido conocidos nunca ni en España ni en la región de Murcia. Vox ha sido el partido ganador de estas elecciones en la comunidad murciana, es el único territorio donde ha ganado y una de las artífices de esta victoria nos acompaña hoy en el programa. Es Lourdes Méndez, ahora diputada electa por Vox. Señora Méndez, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo se siente 24 horas después de los datos de anoche? Bueno, puedo decir que exultante. La verdad es que muy contenta, muy contenta porque ha sido una campaña muy fuerte, muy dura y bueno, pues porque se veían nervios además en los otros partidos con respecto a nuestro proyecto y la campaña ha sido dura. Pero vamos, estoy muy contenta y lo voy a decir por toda la gente que de manera voluntaria ha hecho esta campaña, nos ha ayudado después del día de las elecciones, interventores, apoderados. Se ha movilizado mucha gente, muchos voluntarios que además, pues bueno, algunos perdiendo incluso días de trabajo, ha colaborado con este proyecto. Por lo tanto, es un proyecto de mucha gente capitaneado por un gran líder que es Santiago Abascal y que bueno, que en Murcia hemos tenido resultados realmente impresionantes. Si la pregunta no es indiscreta, ¿qué le ha dicho Santiago Abascal? Imagino que de anoche ahora ha tenido oportunidad de hablar con él. Bueno, nos ha felicitado, nos ha felicitado muy cordialmente, sí, nos ha felicitado, sí. Cuando anoche intervenía en televisión y enumeraba las provincias y el número de diputados que había obtenido cada una, todo el mundo se preguntaba si ha olvidado Murcia, si ha olvidado Murcia y la dijo para la última con la coletilla de y ahí hemos ganado las elecciones. Imagino que para un candidato es un momento de mucha euforia, ¿no? Sí, sí, porque además el grito que en la sede se oyó, yo creo que se oyó hasta Madrid, pero sí, mucha euforia. La verdad estaba la gente encantada, muy contenta, porque hombre, es un hito histórico en Murcia, es decir, que haya ganado el partido POX al Partido Popular y al Partido Socialista en Murcia. Esto no se había producido a lo largo desde la transición. Claro, no vamos ahora a repetir datos que se han ido ofreciendo a lo largo del día en todos los medios de comunicación, pero bueno, por citar alguno, han sido 200.000 votos. Han faltado, por la verdad, 600 nada más. Han sido 200.000 votos en Murcia hacia Vox. El 28% del voto ha sido para esta formación política y además es la primera vez desde la instauración de la democracia en España que en la región de Murcia gana las elecciones un partido político diferente al PP y al Partido Socialista. ¿Le han llamado también para felicitarla representantes de otros partidos políticos rivales? Sí, sí, tengo que decir que el presidente López Mirás me ha mandado un mensaje de felicitación. Ajá, me ha felicitado. Bueno, la cortesía política que no... Sí, sí, presidente y secretario general del Partido Popular. ¿Ha escuchado usted, Lourdes, las reacciones de otros partidos políticos? Por ejemplo, yo anoche escuchaba la reacción del secretario general del Partido Socialista en la región de Murcia que decía que la victoria de Vox es una desgracia política regional. Ese fue el término o la expresión que empleó. No sé qué le sugiere. Hombre, a mí me sugiere que la desgracia política nacional es que gobierne Sánchez y gobierne el Partido Socialista y que además tiene personas de la región que está también en el gobierno a nivel nacional y que nada han hecho por la región. Por lo tanto, a mí que se generalice y que se nos llame extrema derecha, radicales, que horror, que viene... Y bueno, simplemente porque somos un proyecto diferente que además nuestro mensaje es muy firme, muy claro y en defensa precisamente de lo que la izquierda de este país de manera muy radical, porque en los últimos años, desde Zapatero para acá, venía siendo una imposición ideológica muy radical, tanto desde el punto de vista del ideario como de carácter territorial, habiendo accedido ante los independentistas. Evidentemente, claro, que un gobierno o que una persona que pertenece a un partido y está haciendo en España lo que está haciendo, dividiendo a los españoles ideológicamente e imponiendo unas leyes liberticidas, pues claro, pues mucha credibilidad evidentemente no tiene. Otra cosa es que a él a nivel personal o partidista para ellos sea una desgracia, eso sí que lo entiendo, pero para los españoles, para las murcianos, no creo que sea una desgracia que haya ganado Vox, sino todo lo contrario. Esta mañana había gente que, bueno, pues en el café, en nuestra andadura cotidiana había gente que se preguntaba, alguna con preocupación, ¿no? Decía, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora qué, que ha llegado Vox, ha ganado Vox. Y eso es lo que yo le pregunto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo va a articular Vox esa fuerza que le dan los 52 diputados que ha obtenido en el Congreso? Pues en primer lugar, llevando a las instituciones y al Congreso la voz y la representación que nos han dado tres millones y pico de españoles para que la llevemos, unos españoles que estaban huérfanos hasta que ha llegado Vox. Pero fíjese que, un poco retomando la pregunta de antes, fíjese que ahora mismo en el Congreso existe un grupo parlamentario que es Bildu. Existe un grupo parlamentario que es Unidas Podemos que, bueno, que ensalza regímenes comunistas como el de Venezuela, Bolivariano, Cuba y que están condenados, un marxismo comunista condenado por la Unión Europea hace poco tiempo. Que tenemos a partidos cuyo objetivo es la secesión de España, independentistas y sin embargo los radicales somos nosotros. Evidentemente los mensajes que se lanzan no se atienen a la realidad de las cosas. Y bueno, ahora mismo Vox, ¿qué es lo que va a hacer en el Congreso? Pues la representación que nos han dado los españoles es lo suficientemente importante para que a partir de 50 diputados, usted sabe que ya se pueden interponer recursos ante el constitucional de determinadas leyes que se consideren inconstitucionales y que además en un momento tan importante en el que habiendo desaparecido el recurso previo de inconstitucionalidad cuando se aprueba una ley en el Congreso, eso hace que se aprueben leyes que luego a lo mejor al cabo del tiempo resultan inconstitucionales, pero ya se ha implantado a lo mejor esa ideología o se ha normalizado una conducta por la función pedagógica que tienen las leyes y con eso se está jugando ahora mismo en España. Le puedo decir que se está jugando pues con la ley del derecho al aborto, evidentemente que el Tribunal Constitucional no ha sentenciado desde hace 10 años, con los temas LGTBI, de las leyes LGTBI, bueno pues con una serie de temas incluso a nivel territorial también que no existiendo ese recurso previo, el que ahora mismo seamos una fuerza que tenemos 50 diputados, sí que podemos interponer ante el constitucional pues recursos que nosotros creamos ante leyes que evidentemente pensamos que sí que se está produciendo inconstitucionalidad. Por ejemplo, dentro de poco seguramente vendrá la ley de eutanasia, seguramente vendrá y bueno pues seremos la única fuerza o el Partido Popular también estará en contra, que lo hará, pero quizás pues a lo mejor ese planteamiento de un recurso ante constitucional sería un tema importante. Pero usted me dice, aparte de esto, ¿qué es lo que también va a pasar? Nosotros no vamos a pactar con la izquierda, solo hemos dicho a lo largo de toda nuestra campaña y bueno, nosotros, nuestro proyecto es, el presidente lo ha dicho por activa y por pasiva, es que no vayamos a apoyar la agenda política de la izquierda. Entenderemos que otros partidos lo puedan hacer, que entendemos que el Partido Popular o que pues porque no tienen un proyecto como el nuestro puedan abstenerse, pueden apoyar o incluso ciudadanos. Lo que no llegamos a entender y que además ha sido el descalabro de ciudadanos precisamente es porque en su día no lo hicieron y hubieran evitado estas elecciones y hubieran dado un poco de estabilidad a este país. Pero bueno, al final la ambición rompe el saco, como dicen, ¿no? Y ciudadanos ha tenido un descalabro evidentemente porque ellos tenían que haber reaccionado de otra manera. Y bueno, ya le digo que nosotros vamos a ser una fuerza importante donde vamos a defender con firmeza y con seguridad todo aquello que creemos, que hemos dicho a lo largo de nuestra campaña y que ningún otro partido defiende de forma firme. Hemos visto con lo que está pasando en Cataluña y ningún partido ha defendido con firmeza pues el evitar ese golpe de Estado continuo y constante que se está produciendo allí. Ya lo han dicho en otras ocasiones, entendemos que no van a apoyar la aprobación de la reforma del Estatuto de la Región de Murcia. Efectivamente. Yo creo que además incluso, fíjese, yo creo que es una de las causas por las cuales los murcianos le han dado un voto de castigo a todos los partidos. Porque claro, es que ese estatuto, que además se excedía de lo que ha de llevar un estatuto, porque bueno, la última modificación que se hizo fue para cuando se adquirían las competencias de sanidad, me parece que fue, de educación. O sea, esa modificación estatutaria que se ha hecho excedía en lo que debe de ser un estatuto. Sin embargo, sí que asumía una especie de marxismo cultural implantando esa ideología de género que ya habían hecho por medio de una ley, pero que ya se quedaba implantada, o se queda implantada en el estatuto y la ley de memoria histórica, por ejemplo. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en la región de Murcia es que se han puesto de acuerdo ese consenso progre izquierda, derecha, ciudadanos, centro, bueno, pues para modificar un estatuto y ir más allá de las necesidades que los murcianos están solicitando. Es decir, es un tema de carácter ideológico que ha excedido y yo creo que los murcianos sí que les han dado un voto de castigo. ¿Cree usted que el resultado obtenido por Vox ayer debería condicionar el acuerdo, el pacto existente ahora mismo político en la región de Murcia, en el gobierno de la región de Murcia? Fíjese, yo creo que tendría que tener en cuenta, puesto que el respaldo que ha obtenido Vox ahora mismo, aunque es a nivel nacional, es muy importante en la región de Murcia, creo que eso se debiera de tener en cuenta en el gobierno regional. No obstante los números en los que son, las personas que están allí, los números cantan y, bueno, Vox tiene cuatro diputados en la asamblea regional y no sé lo que ocurrirá. Yo lo que pienso que puede ocurrir, pero esto es política ficción, es que a lo mejor Ciudadanos, en esta especie de locura que ha tenido y que está teniendo, pues que incluso pueda hasta llegar a pactar con el Partido Socialista y entonces dejar que el PP y Vox aparten. No lo sé, la verdad es que no sé lo que puede ocurrir. Sí que es cierto que ahora mismo ese pacto y ese gobierno de Ciudadanos con el Partido Popular no tiene el respaldo, pienso, no tiene el respaldo popular que tenía hace unos meses y por lo tanto quizás debieran de escuchar o de tener en cuenta la voz de Vox y sobre todo no traicionar el pacto de estabilidad que con Vox se pactó. Pero ya digo que como allí en este tema intervienen muchas, muchas, muchas cosas, mucha política y muchas intencionalidades de partidos que, en cualquier caso, yo creo que Ciudadanos ahora mismo lo único que le queda es la ambición de poder. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que lo único que harán será el intentar retener ese poder de la mejor manera posible. Si es con el Partido Popular, sea con el Partido Popular y si es con el Partido Socialista, sea con el Partido Socialista. Pero yo creo que en Murcia es lo único que le va a mover. Claro, es que hoy en los corrillos políticos y en los cafés de compañeros y amigos y demás, el comentario más recurrente era ese, ¿no? ¿Puede el partido más votado ahora mismo, a día de hoy, en la región de Murcia, estar supeditado a las decisiones de otro partido que casi ha desaparecido del mapa político? Claro, es que se produce realmente, es que nuestro sistema político produce estos... ¿cómo se dice? Estos vaivenes. Estos vaivenes, sí, gracias. Estos vaivenes. Y evidentemente, ahora mismo se va a producir una disfunción importante, porque lo que usted dice, bueno, no va a tener el respaldo. Ciudadanos, que es un poco la bisagra, no tiene el respaldo de los ciudadanos, porque no se quiso... Además, fíjese que es que fue un partido que podía haber estado ahora mismo en el gobierno de la nación, y además con responsabilidades importantes. No quiso, no sé por qué, pero no se quiso sentar con Vox, no se quería sentar con Vox. Aquí, la verdad, es que fue realmente increíble, no se querían sentar, no se querían hacer una foto con Vox. Y bueno, pues sí, va a producir una situación realmente rara. Bueno, ahora que vendrán unos presupuestos para ver cómo y de qué manera se aprueban. Después, a lo largo del tiempo, si hay esas modificaciones, a lo mejor, de apoyos entre unos y otros, se pueda producir una moción de censura en algún momento. Entonces, bueno, yo creo que hay una indefinición importante. Pienso que tal y como estamos, si ese gobierno funciona de una manera rigurosa, aceptando y cumpliendo los pactos y no saliéndose del esquema, ¿no?, planteado, no yendo más allá, queriendo imponer ideológicamente algo que los murcianos no quieren. Bueno, porque nuestra victoria, yo creo que ha sido un poco, han coincidido muchísimas circunstancias, tanto ideológicas como territoriales, como de gestión, de mala gestión por parte de las administraciones, de temas de seguridad e inmigración. O sea que ha habido muchas cosas que han confluido para que el mensaje de Vox, que sí que defiende de una forma clara y además firme y convincente temas de este tipo, pues bueno, hayamos tenido la victoria que hemos tenido. A nosotros ahora mismo lo que nos cabe es una responsabilidad grande para llevar a cabo la responsabilidad, precisamente, uy, perdón, porque es que el tema del ojo... El maquillaje. El maquillaje se me ha metido dentro del ojo y me hace llorar. No estoy llorando de emoción por haber ganado, ¿eh? Bueno, tampoco me ha sido nada, tampoco me ha sido nada. Pero bueno, la responsabilidad es grande. Yo creo que nosotros, estoy convencida, no vamos a defraudar a las personas que nos han votado, porque sí que las personas que componemos Vox y nuestro presidente Santiago Abascal somos de convicciones firmes y además no vamos a defraudar, ni a traicionar, ni a engañar, como han hecho otros partidos a lo largo del tiempo a nuestros votantes. Una última pregunta. Han pasado muy pocas horas todavía, hay mucha tela que cortar aún, pero no sé si baraja usted, dada su experiencia política y parlamentaria, alguna hipótesis para la formación del nuevo gobierno. Estamos oyendo de todo, desde que vamos abocados a unas nuevas elecciones hasta que no, que va a haber formación de gobierno y que incluso puede ser más rápido de lo que algunos piensan, porque los partidos a lo mejor van a ceder en sus pretensiones con tal de acabar con el bloqueo y Pedro Sánchez puede formar gobierno en un tiempo razonablemente corto. ¿Desde su experiencia usted qué hipótesis baraja? Vamos a ver, la izquierda y los independentistas van a hacer lo posible para que el tablero vaya hacia la parte de ellos, pues porque es la única posibilidad que tienen de imponer su política de secesión. Y después cabe la solución de que Partido Popular, los pocos que hay ciudadanos, los que no son independentistas, quizás se abstengan. Ya han dicho a lo largo de la campaña que eso se podría dar. Por lo tanto, yo creo que depende bastante de la generosidad que tengan unos y también de que Sánchez no esté lo suficientemente chantajeado por los partidos secesionistas. Estamos viendo que a lo largo de este tiempo ese chantaje se ha producido y se sigue produciendo. Eso es lo que pienso que determinará qué es lo que va a ocurrir. También le digo que no creo que los españoles aguanten unas nuevas elecciones. Por lo tanto, se tendrá que hacer lo que se tenga que hacer. Pero yo estoy convencida porra, si tengo que hacer una porra, que habrá gobierno. Muy bien. Le agradecemos muchísimo Lourdes Méndez, diputada electa de Vox y triunfadora de la noche electoral de ayer, que nos haya acompañado hoy en el programa. Y como creo recordar que se lo dijimos en una entrevista anterior cuando nos visitó como calidad de candidata, lo que le deseamos, además de éxito y de suerte, que eso es natural que se lo deseemos. Le deseamos responsabilidad en el ejercicio de la función que le han encomendado los ciudadanos, los 200.000 ciudadanos de la región de Murcia, que se dice muy pronto y que ejerza esa responsabilidad de la mejor manera posible para todos. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos no defraudarlos. Gracias, señoras y señores, y hasta el próximo programa. Muy buenas noches. Gracias.